Lo que decía el ministro de gobierno y otras autoridades de estado acerca de este tema. Nosotros somos absolutamente conscientes que las zonas de frontera siempre son vulnerables a delitos de carácter transnacional. Por tanto, entre autoridades, entre policías debe existir plena colaboración. Si los dos agentes de inteligencia de narcóticos de la policía chilena de carabineros de Arica señala que están en un proceso investigativo, nosotros les vamos a prestar toda la colaboración. Los vamos a remitir en las siguientes horas a su territorio con todo respeto, con toda colaboración que debe existir entre estados. Estaban vestidos de civil, inicialmente el reporte señala que no portaban armas. Pero sí que han exibido una credencial. Entonces, hemos pedido que en caso de haber portación de algún arma, ésta sea rechizada y a su devolución obedecería a otro protocolo. Pero inicialmente la información es que no están portando armas ni están tampoco con un informe de policía porque se han presentado como agentes de inteligencia. No tengo la información precisa, no tengo la información precisa para emitir opinión, pero si hay extranjero que está vulnerando la norma nacional, tiene que someterse a la norma. Es decir, no es porque sea chileno o no sea chileno, sino extranjero que no respeta la norma nacional como cualquier país aplica su norma en el marco de soberanía.